Bueno, aquí tenemos a Don Edizo Europeo, que es lo primero. ¿Qué pasa? Claro, ¿cuáles son los casos claros que hay que ir al centro de rehabilitación de fauna silvestre? Cuando está herido, parece que está atropellado, no se mueve, sangra, está raro, o sea, si está enfermo o herido. Pero, ¿qué pasa si simplemente ha llegado a nuestras manos porque estaba en una zona muy peligrosa de perros y te lo ha pasado la vecina o le iban a atropellar y demás? Y detectamos que, por ejemplo, tiene garrapatas y pensamos si podríamos ubicarla a una zona donde no haya, por ejemplo, espolio de erizos, que la gente los coge. O haya menos tráfico o ningún tráfico y decimos, bueno, le reubicamos a una zona más natural y más segura o no. Entonces, bueno, para eso siempre tenemos que ver si es macho o es hembra. Claro, es muy importante, lo primero que hay que hacer cuando rescatamos un erizo en apuros en temporada de cría, es decir, en primavera y en verano, ver si es hembra macho, porque si es hembra, tenemos que ver si es hembra, cómo, ahora lo veremos, metiendo al erizo en un pílex para ver por abajo cómo es, porque cuando le cojamos se va a hacer bola, porque ellos se defienden así y pincha bastante. Y si es hembra le vamos a tener que devolver al lugar donde le hemos encontrado, aunque sea un poco peligroso o haya una carretera, porque puede tener bebés en la madriguera. Claro, si no es época de cría, pues nos podemos plantear la reubicación si es una zona que sabemos de que es muy mala para ellos y nos han avisado de que los roban, de que los matan, de que los venden o de que tienen una tasa de atropello brutal, que es una de las principales causas de baja en erizos. Entonces, bueno, pues vamos a levantar al erizo. Si es macho vamos a tener entre el ombligo y el ano como un agujerito donde está el pene y si es hembra lo vamos a tener el ombligo y hacia el fondo ya el ano y el agujerito y sus cositas. Entonces vamos a ver qué es esto. Mira cómo va, pues. Y si es hembra también puede tener tetitas y se ven pezones. Ay, es muy bonito. Soy precioso. Máximo. A ver, vamos a ver qué soy. Entonces, en este caso, como le queríamos disparasitar, aunque vaya a ser liberado, pues vamos a comprobar el sexo para ver si, como está bien de salud, salvo el tema de los millones de garrapatas, si se puede reubicar a una zona más segura porque está en una zona cerca de un poblado chabolista donde se les roba y de todo y ya nos han avisado muchas veces los forestales. Y si es hembra, pues va a tenerse que quedar por si tiene crías. Entonces vamos a ver. Quedar quieres decir devolverme inmediatamente dentro de media hora. Sí, al mismo punto. Una vez es parasitado, ha comido ya un poco de pienso, le devolveríamos donde le hemos encontrado por si tiene bebés en la madriguera. Vamos a ver qué es. Le metemos en un tablet transparente o en un pírex. Vamos a ver. A ver si se ve algo. A ver, enfoco. Voy a dar las patitas. Ay, qué monas son. Pues ahí vemos el final de la vida y yo por aquí... Yo no veo pene. No, no vemos. O sea, que parece una chica. Y además por ahí se le ve algún pezoncillo, así que... Nada. Y charlar. Así que ahora en un rato le devolveremos donde le hemos encontrado. No nos gusta mucho el sitio porque pasan muchos coches, pero puede tener bebés. Pero no podemos hacer nada con eso ahora mismo, en época de cría. Vale, pues vamos a decirnos de ella. Erizo común, erizo europeo. Divino él. Hola. Soy guapa. Muy guapa. Vamos a ver cómo se hace bolita. Venga. En cuanto la coja se hace bolita. Claro. Sí, eh. Además pincha que te mueres. Aunque se hagan bolita, bueno, su principal causa de mortalidad, aparte del furtivismo y el espolio, son los atropellos, pero bueno, los perros grandes y algunos otros carnívoros silvestres también pueden matar erizos o se los intenta comer. Y también se ha hecho bolita. Y veo aquí una mano y la naricita, pero si yo hago así, ya no veo nada. Veo bolita y garrapata. Sí, es horrible. Bueno, pues muy bien. A un ratillo lo llevamos donde lo hemos encontrado. Sí. Un ratillo lo llevamos donde lo hemos encontrado.